A mí no me saques tu genio que te lo mato, si estás gordo lo dejo flaco, si estás flaco tómate algo, huye de lo malo, búscate un trabajo que hace algo sano, aunque no me fieso aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido pocos, candaleras, escenario y aire. Y el pulmón ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo una milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas altos y si no me callo, esto es ya la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nacen faltadeo, y si no mira mi tarteo, vos ni yo juzgué más te veo, tengo un trato, lo mío pa' mi saco.